Las noticias más importantes de este 16 de noviembre a continuación en Noticiero LPG. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador investiga la posible ejecución extrajudicial de Adrián Efraín Solorzano Hernández, uno de los 90 fallecidos en centros penales que fueron capturados bajo el régimen de excepción. Según un informe fechado el 30 de septiembre pasado y al que tuvo acceso la prensa gráfica y redacción regional, la institución abrió un expediente por la muerte del ex empleado del Tribunal Supremo Electoral, detenido el 18 de abril y asesinado, según denuncias de sus familiares, a inicios de julio, cuando el régimen arrancaba su cuarto mes. La Procuraduría notificó la resolución inicial del expediente a los familiares de Solorzano el 17 de octubre, más de dos meses después de su muerte y cuando la institución era conducida por Apolónio Tobar. El informe preliminar según la institución partió de las notas periodísticas que dieron a conocer el caso. En el documento, la Procuraduría señala que ha pedido cuatro informes a diferentes instancias para que aclaren las circunstancias en las que Solorzano fue capturado y en las que falleció bajo custodia del Estado. La nueva procuradora Raquel Caballero de Guevara fue consultada por el caso y respondió a través de su oficina de prensa que estos casos son absolutamente prioritarios para la procuradora, pues el derecho presuntamente violado es el básico que es el derecho a la vida. Transportistas de carga pesada de Guatemala realizaron un cierre en la mayoría de fronteras del país vecino para exigir al gobierno guatemalteco una reducción a los precios de la canasta básica y derivados del petróleo. Al momento, el cierre impide el ingreso de vehículos pesados, livianos y de turistas que desean entrar al país vecino por la frontera La Achadura en Aguachapán. En el caso del cierre generado en La Achadura, la fila de camiones estacionados que desean pasar hacia Guatemala abarca aproximadamente 15 kilómetros, es decir, desde la aduana hasta el cantón Cara Sucia del municipio de San Francisco Menéndez de Aguachapán. Sobre la finalización del paro, los transportistas detallaron que no saben hasta cuándo podría durar, pero mantienen la certeza de llegar a un acuerdo con Guatemala lo más pronto posible. Mientras tanto, se mantendrán en el lugar. Sí, a la fecha hemos tenido un incremento en las enfermedades respiratorias, creo que de todos es conocido, lo hemos venido mencionando desde varias semanas atrás, que era lo que se identificó en las últimas 100 muestras, pues se identificó Omicron VA 1.1, pero también tenemos la posibilidad de que se tenga en transcurso VA 2.75, VA 4, VA 5 o la nueva variante que está a nivel internacional, que es BQ1 y BQ1.1. El ministro de Salud no descarta que en la variante BQ1.1 del SARS-CoV-2, el coronavirus causante del COVID-19, apodada Perro del Infierno, se encuentre en El Salvador y esté influyendo en el reciente incremento en los contagios. Actualmente se están reportando un promedio cercano de 200 a 250 pruebas positivas de COVID-19, dijo este miércoles el ministro de Salud Francisco Alaví, aunque no aclaró si esta cifra es diaria o semanal. Antes, aseguró oscilaban entre los 10 y 20 positivas. Aunque reiteró que sí hay aumento de casos, Alaví consideró que no podemos hablar de una sexta ola de contagios. Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informaron sobre la actividad que mantiene el volcán Chaparrastique en San Miguel. Según el director del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, Luis Menjibar, hasta el momento el volcán ha realizado seis diferentes explosiones desde el inicio de su actividad, cuatro el martes 15 y dos este miércoles 16. Las explosiones registradas hasta el momento han sido acompañadas por emanaciones de gas y ceniza, que podrían ser percibidos por los habitantes en zonas aledañas al volcán. Aseguró el funcionario, por lo que recomiendan a las personas no realizar ningún tipo de actividad en zonas cercanas. Las autoridades recordaron que el volcán de San Miguel es uno de los más activos de El Salvador, razón por la que han estado en constante monitoreo desde su última actividad fuerte en el año 2013. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana. Gracias.